Buenas noches, muchas gracias. Me encuentro en la Plaza de la Bandera, donde ven a mi alrededor justamente que se está montando todo para recibir aproximadamente a un millón de personas mañana en este lugar para exigirle a la Junta Central Electoral una respuesta a lo sucedido el pasado 16 de febrero con la suspensión de las elecciones. Desde tempranas horas de la tarde se trabaja a toda velocidad para tener lista la tarima que albegará a los artistas en el denominado Trabucaso 2020. Los organizadores buscan mantener la naturaleza cívica y pacífica que ha caracterizado la protesta, por eso hacen un llamado a todos los participantes para mantener el orden y manifestarse con contundencia, pero sin violencia como ha sido hasta este momento. Artistas como Rita Indiana, Techi Fatule, Rafa Rosario, Eddie Herrera, Vicente García, Juan Luis Guerra, Vaquero, Miriam Cruz, Alex Matos, Gillo Zarante, Marela Alemani, Yanni Olora, Mani Cruz, Javier Grullón, entre otros, han asumido el compromiso ciudadano de participar en esta manifestación en defensa de la democracia. Esta, de acuerdo a los organizadores, es una actividad en la que puede participar toda la familia, por lo que se les sorte a los asistentes que vayan preparados para esta jornada histórica con ropa cómoda, agua, gorras, protección solar y el compromiso firme de defender la patria. Los convocantes hace unos minutos enviaron un comunicado de prensa en el que reiteraron que la manifestación iniciará a partir de las 9 de la mañana. Es todo lo que tengo de este lado, así que regreso con ustedes al Centro de Noticias. Buenas noches. Gracias.